A.P. 20 de julio de 2018, 9 y 12 Mookie Betts y los medias rojas, líderes de las grandes ligas, se enfilan a rebasar las 100 victorias. Se puede decir lo mismo de Aaron Yach y los Yankees, y también de los Astros, campeones de la Serie Mundial. En contraste, los Orioles, los medias blancas y los reales van en ruta de terminar la campaña con más de 100 descalabros. Son los aspectos positivos para algunos y los negativos para otros con la reanudación de la campaña después del receso del Juego de Estrellas. Hay pocos equipos buenos que pondrán interesante la segunda mitad de la temporada, declaró el piloto de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora. Por eso hay que destacar a diario y conservar el juego. Tuvimos una primera parte grandiosa en la temporada, pero eso no nos garantiza nada en octubre. ¿Hacia dónde vamos? Los Dodgers ya saben lo que es octubre y son nuevamente candidatos a la Serie Mundial, en especial con la llegada al equipo de Manny Machado. Los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional aprovecharon el último día de transferencias especiales, el 31 de julio, y canjearon el miércoles a cinco prospectos por Machado, el torpedero que participó en el Juego de Estrellas y que podría llevar a los Dodgers a la conquista de su primer título en 30 años. Hay que estar muy atentos ante la oportunidad de integrar a un jugador de impacto en una reñida contienda divisional, dijo el gerente general de los Dodgers, Farhan Zaidi. Los indios reforzaron su cuerpo de relevistas con la contratación del taponero Brad Hunt, que vio acción en el Juego de Estrellas, y del novato Adam Thimbert, en un canje concretado el jueves con San Diego, además de la transferencia del receptor prospecto dominicano Francisco Mejía a los padres, que prosiguen su reconstrucción. Machado quizá es el astro más importante que cambia de equipo este mes, aunque hay numerosos jugadores que harán lo mismo. Si los Mets que están en último lugar deciden reconstituirse, los abridores Jacob de Grom y Noah Sindergar podrían sacudir la competición rumbo a la postemporada. El zurdo de los Rangers, Cole Hamels, y los lanzadores de los rojos, el cubano Raizel Iglesias y Matt Harvey, lo recuerdan, también podrían cambiar de casa. El antesalista de los Reales, Mike Mustacas, y el segunda base de los mellizos, Brian Dossier, podrían aportar poder bateador para algún equipo con serias aspiraciones. Los abridores siempre son importantes durante el plazo para las transferencias, sea yo o alguien más que ha tenido una buena campaña, afirmó de Grom. Los padres también podrían cambiar a sus relevistas Kirbillates y Craig Stammen. Son el único equipo ya sin posibilidades en la división oeste de la Liga Nacional, en la que los Dodgers aventajan solo por cuatro juegos a San Francisco, que está en cuarto lugar. Los cachorros tienen la mejor foja en la Liga Nacional después de pisar los talones a Milwaukee. Gran parte de la primera mitad y tres equipos parecen ser los más competitivos en la división este de la Liga Nacional. Se suponía que Washington tendría los arrestos para esta temporada, pero no fue así. Los nacionales llegaron al receso con marca de 500, muy debajo de los Phillies y los Bravos que han dado la sorpresa. Sin embargo, el abridor derecho Stephen Strasbourg, el primer base Ryan Simmerman y el taponero Sean Doolittle están por volver a la acción después de su inactividad por lesiones, y parece que Brice Harper recuperó algo de su eficacia bateadora al ganar el derbi de jonrones del juego de estrellas en el campo de su equipo. Uno de los indicios de un equipo con posibilidades de ser grande es no conformarse con nada logrado a la fecha, afirmó el piloto de los Yankees, Aaron Boone. Un reducido número de jugadores han tenido grandes campañas. Hay otros de ellos que creen que pueden dar incluso más, esa es nuestra meta mientras avanzamos.